Hola que tal sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Intermodels Magazine hoy en este camino a Eurovisión les traigo un resumen de los 21 países que ya tienen sus representantes para esta competencia Iniciemos con Noruega que tiene a su agrupación los lobos de South Warfare y su canción Give That One A Estonia lo estará representando Estefan con su canción Hop Latvia está siendo representada por el grupo CitySeni y su canción se llama Eat Your Salad El País de Bulgaria estará siendo representado por la agrupación o la banda Intelligent Music Project y su canción se llama Eat Your Salad A San Marino lo estará representando Akile Laure con su canción Strip Polonia estará siendo representada por Christian Ochman y su canción River Representantes de Eslovenia es la agrupación LPS Last Pizza Slice y su canción Disco Vamos ahora con Croacia su cantante es Mia Dinsic y su canción se llama Guilty Pleasure Los representantes de República Checa son la banda We Are Domi y ellos están cantando Like Off Albania está siendo representada por la cantante Renela Jajati y su canción se llama Secret Moldavia está siendo representada por dos agrupaciones pero el nombre es bien complicado mejor se los escribo Moldavia está siendo representada por dos agrupaciones pero el nombre es bien complicado mejor se los escribo Irlanda también cuenta con su participante por supuesto y en esta oportunidad es la cantante Brooke con su canción That Rich Macedonia por su parte también cuenta con una cantante su nombre es Andrea y su canción se llama Circles Israel cuenta también cuenta también con su cantante que se llama Michael Burns David La representante por España es Chanel y su canción es Slow Motion Finlandia cuenta con una banda que se llama The Remus y su canción se llama Jezebel Jesebel Ucrania también cuenta con su agrupación que en esta oportunidad es Kalush Orquestra y su canción se llama Esteban Ucrania cuenta también cuenta con su agrupación que en esta oportunidad es Kalush Orquestra y su canción se llama Esteban Mood y Blanco, con su canción Brivili. Y para completar los 21 países tenemos Austria, que cuenta con su representante Shelton Rilley, con su canción Not The Same. Estos son los 21 países de Europa que ya cuentan con sus representantes Camino a Eurovisión 2022, en Turín, Italia. En el próximo video les estaré diciendo cuáles son mis 5 favoritos de estos 21 para ganar esta competencia. Espero que les haya gustado este video, recuerden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like y sus comentarios. Hasta la próxima, chao chao.